muy buenos días hoy en su programa lo que ellas quieren tenemos psicoanalista en cabina nos acompaña Gaby Maldonado y seguimos con el tema de psicogenología y secretos de familia hoy el secreto que oculta el nombre quédense con nosotros está usted en el 91.5 de FM zona 3 comenzamos cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes descubre lo que ellas quieren un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero muy buenos días qué bueno que nos acompaña en este su programa lo que ellas quieren hoy nos acompaña Gaby Maldonado y bueno el tema de la semana que estamos platicando con ustedes psicogenología y los secretos de familia hoy yo le había comentado que dentro del psicoanálisis y vamos a platicar sobre el nombre porque nos empeñamos en ponerle el nombre o de la mamá o del papá o le ponemos nuestro propio nombre a nuestros hijos qué secreto hay ahí detrás cuál es la necesidad y bueno psicoanálisis es buenísimo para esto así que hoy nos acompaña Gaby Maldonado cómo estás Gaby muy bien doctora usted qué tal regresando de vacaciones regresando ya de vacaciones qué gusto verdad muy bien este bueno pues hoy platicando acerca de los secretos que hay muchos digo terminamos lo del nombre y podemos platicar de otros secretos este porque esta necesidad de ponerle primero nuestro nombre a nuestros hijos si es el hecho de tener hijos o el deseo de tener hijos como cualquier otro de otra de nuestras emociones y nuestros deseos viene de una cuestión narcisista esto puede sonar feo pero no tiene nada de malo no cuando hablamos de narcisismo por lo general las personas piensan en vanidad como es algo desvirtuoso es algo que no debería fomentarse pero es algo absolutamente necesario este incluso para la autopreservación no todo el movimiento de autopreservación que tenemos y los cuidados de autopreservación que tenemos parten también de nuestro narcisismo entonces no tiene nada de malo por sí mismo y el deseo de tener hijos parte de ahí es interesante porque todo aquello que nos parece sumamente profundo y sofisticado en el ser humano tiene una raíz primitiva a final de cuentas y podemos ver qué este deseo que aparece de pronto como tratan trascendental para muchas personas que es el de reproducirse no es más que el programa genético de todos los otros animales y de todos los otros seres vivos en el planeta no desde organismos sumamente básicos que no tienen ni siquiera ojos o nariz este hasta hormigas todo absolutamente todo es el programa no de reproducirse sin embargo nosotros por supuesto también tenemos eso también los seres humanos pero en la complejización que se ha realizado a partir de de que tenemos lenguaje de que estamos insertos en una cultura de que nos hemos de alguna manera desnaturalizado en ciertos sentidos en pro de la sociedad bueno pues muchas de estas cuestiones que nos vienen de lo primitivo han adquirido un nuevo significado y además de haber adquirido un nuevo significado se han por decirlo una forma como retorcido entonces en este este nuevo significado que le damos los seres humanos y digo en plural porque es como de una forma generalizarlo tiene que ver con la trascendencia no como poder trascender más allá de mi ser no en la idea de la muerte es una idea que ha atormentado al ser humano por muchos muchos años por todos los años quizás porque porque nosotros a diferencia de otros animales más básicos otra vez por por lo complejo de nuestro de nuestro pensamiento sabemos tenemos noticia de que hay un fin y esto nos angustia a otros animales pues no les angustia ni idea tienen idea claro no están pensando en eso no pueden pensar en eso nosotros tenemos la capacidad para pensar en ello entonces este impulso primitivo de naces creces te reproduces adquiere un nuevo significado para para el ser humano que tiene que ver con la trascendencia esto obviamente desde el narcisismo no es es yo quiero crear algo que es que surge de mí y que prácticamente muchas muchas personas no muchas sino todas las personas solamente que en mayor o menor medida lo viven como una extensión más de sí mismos no entonces es esta fantasía de que voy a trascender por eso es que en otras épocas y también en esta época aunque estemos en el 2017 este ha sido tan relevante o fue tan relevante para muchas personas que hubiese un hijo varón si tuviese el que llevase el apellido del padre porque porque pues es prácticamente el mismo nombre no salvo que el segundo apellido cambia es es el mismo nombre y está esta fantasía de que va a continuar el linaje mi nombre va a perdurar a través de las de las generaciones aunque el primero el fulanito de tal primero haya fallecido muchas generaciones atrás bueno pues ahorita ya estamos en el quinto sexto décimo con el mismo nombre con el mismo apellido entonces tiene que ver con uno con esta fantasía de trascender a la muerte y dos tendríamos que verlo desde el deseo narcisista de cada persona que siempre el deseo de tener un hijo viene de un impulso narcisista pero puede ir puede variar este este deseo en cada persona en el sentido de vamos a pensar a lo mejor hay unos padres que están en una relación muy floja están teniendo problemas están teniendo fricciones entonces les viene a la mente la idea de que teniendo un hijo van a van a salvar la relación entonces sigue siendo un deseo narcisista pero específicamente el deseo narcisista de que salve es mi relación o una mujer que esto no es nada raro por eso pongo el ejemplo que tenga este deseo de tener a alguien que la cuide para siempre alguien como una especie de mamá chiquita no entonces va a buscar este pues tener una hija súper pegadita y a lo mejor le va a poner el nombre de su mamá porque no y si no le pone el nombre de su mamá pues de todas maneras le dice mami de cariño es esta es esta ilusión y esta fantasía de tener a una mamá en pequeñito que se va a quedar conmigo que me va a cuidar lo mismo no como tener un esposito entonces tienen al hijo y lo tratan como esposito no y crece y dejen de tratarlo como esposito y lo tratan como esposo y si se ponen en el lugar de esposa con respecto al hijo entonces va no siempre es es idéntico el deseo narcisista pero siempre parte de un deseo narcisista ahora el nombre si nos dice mucho acerca de cuál cuál es ese deseo que viene detrás de el hijo es sin embargo el nombre por sí mismo no tiene un poder tan trascendental como lo queremos pensar a veces a veces pensamos en las palabras como conjuros no entonces muchas personas podrían escuchar el programa y dicen bueno lo que pasa es que si se le pone si le pongo el nombre de mi papá a mi hijo entonces va a llevar la carga emocional de que quiero que reemplace el vacío emocional que dejó mi padre y quiero que me cuide y que entonces para que no te lleve esa carga emocional porque ya escuché el programa de la doctora entonces ahora le voy a poner este chui pues de nada te sirve o sea quiero decir tengamos en cuenta que lo que vemos hasta hasta arriba lo que es más evidente de las cosas es nada más la capa externa lo que viene abajo es lo realmente importante entonces podemos hacer esto sería como hacerle como si yo no deseara eso pero no me sirve fingir que no deseo eso al final de cuentas lo que si nos mueve lo que va a generar el vínculo y los vectores del vínculo que estoy creando con este hijo con esta hija vienen de mi deseo no de que si yo escuché en una clase o en un programa entonces le voy a poner un nombre distinto y ya con eso la libre no es cierto las manifestaciones explícitas nos hablan nos dejan ver parte del mundo interno pero la manifestación explícita no es un conjuro que va a modificar nuestro mundo interno ok ok y bueno ahorita nos tenemos que ir a corte le voy a dar los teléfonos y nuestras vías de contacto y regresando del corte vamos a platicar ahorita dijimos bueno porque ponerle nuestro nombre necesidad de trascendencia porque ponerle el nombre de mamá necesidad de tener a mamá en casa no el de papá lo mismo pero y qué pasa cuando ponemos el nombre de este hermano muerto por ejemplo no o cuando mamá nos puso el nombre de la hermanita que murió previo a nosotros este qué pasa ahí ok teléfonos en cabina 31 22 42 00 31 22 42 66 twitter de la estación arroba zona 3 noticias el personal arroba alicia soltero whatsapp 33 18 80 76 41 y en facebook usted me puede encontrar como alicia soltero medios un saludo para la familia garcía lara y lara vega de parte de emiliano garcía porque dice diario la escuchamos gracias felicidades por su programa saludos a ambas familias y emiliano garcía vamos a corte y regresamos si desea una consulta con la doctora alicia soltero marque el triple 3 450 88 88 o al 33 44 58 66 regresamos a su programa lo que ellas quieren hoy nos acompaña gaby maldonado platicando sobre los secretos secretos y el nombre y decíamos antes de corte ok y qué pasa cuando bueno cuáles son las repercusiones más bien no qué pasa cuáles serían las repercusiones generalmente cuando me ponen el nombre de un hermano muerto de un hermano muerto sobre todo muy recién por ejemplo este murió mi hermano que se llamaba no sé juan y nace el nuevo bebé se tiene otro hijo y se le pone el nombre del que murió o nace el sobrinito y se le pone el nombre del del tío que acababa de morir no qué pasa ahí bueno yo tengo mi propia teoría pero me gustaría saber desde el psicoanálisis qué pasa si acá al menos acá no no manejamos una línea este directa una línea recta en cuanto a consecuencias no de este estilo por va a haber muchas variables dentro del camino sin embargo vamos a retomar esto deseamos parte el deseo de tener un hijo de una cuestión narcisista esto de entrada no está mal porque para nosotros para poder primero sobrevivir para poder existir y para poder soportar también la carga emocional de vivir necesitamos ser deseados verdaderamente necesitamos ser deseados entonces ese ese deseo narcisista que nos ponen lo necesitamos de entrada entonces está bien lo digo esto en el sentido de que no quisiera que personas se sintieran culpables porque quizás se vieron en esa situación no le pusieron determinado nombre de alguien fallecido este a quien extrañan mucho lo hacen como una especie de tributo etcétera o que personas se sientan agraviadas porque ellos ya portan el nombre de ese este es necesario este deseo sin embargo este deseo va a tener por eso yo decía todo viene del deseo narcisista pero en mayor o menor medida en qué sentido en el sentido de que yo puedo tener un hijo y claro implícitamente va a estar ese deseo narcisista mío puesto ahí pero si mi narcisismo sobrepasa la existencia efectiva y real de esa criatura entonces me lo voy a tragar en mi narcisismo si por otro lado en mi narcisismo deja espacio y cabe la existencia de esa criatura entonces esa esa personita va a poder existir y va a poder crearse como persona como como sacar retoños de de esto inicial que yo puse que era mi deseo narcisista pero mi deseo narcisista no es lo que está en primer plano si fue nada más como la semillita y de ahí creció y retoñó esa persona como individuo hay ciertas manifestaciones que nos pueden llegar a hablar de que la persona tiene menos disposición un padre una madre tiene menos disposición de autorizarle el derecho de existir a una criatura qué pasa con esto y pongo esto como ejemplo no digo que sea siempre en todos los casos pero si estas personas le pusieron ese nombre a una a uno de los hijos y lo perdieron es un movimiento lo podríamos poner como de alguna forma obstinado el decir a no no se murió como a mí no se me puede haber muerto un hijo entonces le pongo el mismo nombre y entonces es como dios o sea realmente estás muy enamorado de ti mismo o sea no 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 hay muy poca porción del amor que verdaderamente estás lanzando hacia afuera salvo el amor a ti mismo es como cuando hablamos a veces a cada doctora en algún momento de estas personas que tienen la ilusión de casarse hay es que yo quiero casarme y si casarme casarme y dices cosa no estás enamorada de un hombre no estás enamorado de una mujer estás enamorada de la idea de casarte o sí entonces estás enamorada de ti o sea no en ningún momento eso se puso afuera es nada más yo en mi boda y me imagino y lo mismo es que quiero tener un hijo quien de quien sea me vale me da lo mismo la cosa es reproducirme esto ya habla un narcisismo porque abarca demasiado espacio abarca más espacio del que te corresponde en tu delimitación de persona y empieza a invadir el espacio de los demás el espacio individual de los hijos es increíblemente fácil de invadir en sí nace invadido necesitamos hacernos a un lado para que en ese espacio vaya creciendo la criatura entonces este tipo de hay cierto tipo de manifestaciones que si nos hablan pensaría no hay padres que hacen esto y que me parece este pues francamente muy aberrante no quizás algunas de las personas que lo han es que están escuchando lo habrán hecho lo siento pero en verdad me parece muy aberrante se les se les muere la mascota al hijo te compro un igual es como es desechable la mascota sabes o sea da lo mismo si se ve parecido te compro un igual le ponemos el mismo nombre entonces es como ok entonces la primer versión no existió o sea no no tenías ningún apego con con él con eso sino que es totalmente reemplazable no está horrible pensar eso entonces y por qué porque en mi narcisismo pensar que perdí algo es muy doloroso entonces qué tal si te resto totalmente importancia a ti que llegaste a existir en algún momento te borro y te suplo y al hacer este movimiento borré tanto al que existía como con el que estoy reemplazando claro o sea ninguno de los dos existe nadie existe realmente soy yo mirándome en un espejo y diciendo qué bien están las cosas no que tranquilo estoy con mi mundo interno por supuesto porque no estoy viendo hacia afuera entonces sí podríamos pensar en casos que nos reflejan este tipo de narcisismo ahora otra vez no quisiera que se entendiese como una un movimiento porque estamos hablando de narcisismo un movimiento egoísta en el sentido coloquial que se le pueda la palabra consciente exacto porque no se trata de algo consciente exactamente no es consciente no es ajá voy a hacer esto por esto es un movimiento inconsciente pero es es ese es el ese es el riesgo y por eso es que es que siempre puntualizo cuando hablamos de narcisismo que no es el narcisismo al que nos referimos en el lenguaje coloquial es un narcisismo en en el sentido de del de teórico sí que no habla de este sencillo ser egoísta o ser este vanidoso no habla de una cuestión que puede llegar a un punto patológico que ocurre una persona las enfermedades del tipo narcisística si pensamos en psicopatología estamos hablando estamos en el terreno de la psicosis no no estamos en el terreno de la neurosis qué pasa uno puede decir ahí es que está enfermo de narcisismo si es que es rete vanidoso no una persona con una afección narcisista puede ser desde una persona con paranoia qué pasa con el paranoico el paranoico no está viendo hacia afuera la risa del señor que iba en su carro y se estaba riendo yo no estoy viendo ese señor yo solamente estoy viendo mi mundo interno y yo soy el centro del universo y entonces esa risa va dirigida para mí se está burlando de mí y no es porque hay que vanidosos vieras los este ciclo psicótico no 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 va en ese sentido qué pasa con un esquizofrénico también su mundo interno y su mundo externo no están debidamente separados lo que lo que está lo que yo escucho en mi cabeza mis pensamientos me aparecen como imágenes y como voces en el externo en el exterior yo pienso que es eso lo que está en el exterior entonces se traslapa mundo externo mundo interno y lo que quiere decir es que en muchos casos está no muchos casos digo esto es una clara negación de la realidad no si se ha perdido una criatura se perdió fulanito de tal ha muerto ya está muerto y esto es puede aparecer como una negación esa pérdida como no todavía existe en un movimiento no lo veamos egoísta sino patológico no y esto por supuesto tiene tiene repercusiones y podríamos pensar aunque nos hubiese dado la situación de que este este hermano o este familiar hubiese fallecido para que entonces tú llegases a ocupar el nombre de él o de ella aún así vas a seguir teniendo ciertas repercusiones porque porque tus tus papás o quien habría habría estado dispuesto a hacer ese ese movimiento tiene una inclinación psicótica entonces eso de todas maneras te va a influir en tus cimientos sí lo que por eso lo digo y lo aclaro otra vez pensando en esto no en el sentido de que no pensemos que las palabras tienen el poder de conjuro no es el el hecho en sí del nombre de tener el mismo nombre sino lo que está detrás que lo que está detrás puede ser esta negación de la realidad y puede ser esta estructura psicótica de la persona que te está criando ok vamos a corte quédese con nosotros ahorita regresamos si desea una consulta con la doctora alicia soltero marque el triple tres cuatrocientos cincuenta ochenta y ocho ochenta y ocho o al treinta y tres cuarenta y cuatro cincuenta y ocho seis seis regresamos a su programa lo que ellas quieren hoy con gaby maldonado gaby cuál es tu teléfono donde se te puede concertar una cita por favor es quince veintitrés cero siete cuatro tres siempre hay una contestadora hay que dejar dicho que el mensaje va dirigido para mí porque no es nada más mío el teléfono y también un número para que yo pueda regresar la llamada ok a ver estamos este aquí hablando para cerrar esta parte del nombre decíamos ok cuando fallece un hijo que llevaba como nombre por ejemplo juan y al siguiente hijo se le pone el nombre de juan pasan dos cosas uno a ver si te entendí a mí uno está la negación mía de madre de no aceptar la pérdida de este hijo y lo reemplazo se le llama hijo de reemplazo con este otro juan por lo tanto niego la existencia del anterior pero también de este nuevo claro así es no y qué pasa con este hijo tiene su propia existencia porque una de las cosas yo recuerdo una paciente perfecto que vamos a suponer que se llamaba lupita y yo bueno su nombre no pues este guadalupe full de tal y entonces yo digo lupita y me dice no guadalupe y entonces yo pues guadalupe y en otro momento vuelve a decir no mira lupita no guadalupe y entonces me llamó la atención y pregunto por qué tanto énfasis en guadalupe y no lupita no es para ti no es lo mismo que te mueve a ti decirte en lugar de guadalupe lupita dijo porque mi madre me puso en nombre de una hermana lupita que había muerto antes que yo y yo me llamo como ella entonces toda mi vida me dijeron tiene los ojos de lupita se ríe como lupita tiene los mismos risos de lupita entonces yo nunca nunca tuve una vida propia por lo tanto cuando fui adulta dije yo me llamo guadalupe hay como esa necesidad de existir y de hacer una diferencia entre la muerta y la viva claro claro sí no pero esta mujer pudo hacer ese movimiento pero no todo mundo puede hacer ese movimiento y hace ese movimiento pero de todas maneras no lo hace internamente lo tiene que estar replicando continuamente en el exterior porque no se queda plasmado en el interior si es es mucho más complicado que que nada más cambiarme mi nombre cambiarse el nombre no realmente sí por supuesto que pueden llegar a tener esta individuación ya de entrada es difícil para cualquier persona poder hacerse de un ser propio individual sí independientemente del nombre que lleves porque es es un movimiento complicado el poder cortar ese ese no lazo porque el lazo y el vínculo no se tienen por qué cortar pero si esto que es más como más que un vínculo con una especie de cordón umbilical no que no va dirigido solamente a la madre puede ir dirigido también al padre el resto de la familia es es difícil no entonces ya de por sí es un movimiento difícil creo que una persona envuelta en este tipo de situación es decir con unos padres que puedan vivir en esta negación que puedan vivir en este simplemente extensión de su mundo interno que depositan en sus hijos es muchísimo más complicado mucho 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 más complicado va a tener determinadas repercusiones no siempre las mismas otra vez no por el nombre sino debido a la estructura mental de los padres que a partir de esa estructura mental es que se forma la estructura mental del hijo pero debemos entender que siempre en determinado momento tenemos oportunidad nosotros de tomar las cartas en el asunto un niño no puede hacer absolutamente nada por sí mismo o puede ser muy poco no y los niños que hacen este poco a veces son estos llamados niños problema y recetados con ritalin y otras cosas para que claro para que dejen de rebelarse al narcisismo los padres pero digamos de niño pues sí básicamente estás a merced de los adultos que te rodean pero una vez que alcanzas la edad adulta si no no mentalmente puede que sigas viviéndote como una extensión de tus padres o de tu familia o alguno de tus padres pero si hay un espacio y si hay un movimiento que puedes hacer tú mismo para este para hacer esta separación para lograr esta individuación y y pues autorizarte esta existencia como individuo no como persona y no como un pedazo de o como el el reemplazo de así es así es así es sí psicogenología tiene teorías bastante interesantes mañana las platicaremos hoy le damos el espacio a psicoanálisis a ver mira tenemos mucha participación de nuestro público este dice yo soy pablo 5 mi hijo es sexto y así hemos mantenido la tradición en la familia de los pablos yo le dije a mi hijo de ti va a depender seguir o terminar la tradición bueno pablo peña que tra tarea tan grande le dejas porque tú no tú no decidiste seguirla o terminarla no hijo tú yo no pude hijo tú tú termina la o síguela no este muchas gracias miguel ángel rodríguez buenos días a ver aquí tengo otra buenos días me encanta el programa yo me llamo alicia igual que mi abuela materna mira chócalas habrá algo que yo repita gracias bonito día este no sé pues no sé o sea definitivamente no sé no sé eso solamente tú oye también nos están preguntando mucho de qué pasa cuando se le pone el nombre de algún santo yo ayer le comentaba depende del santo y de la devoción que le tengan al santo o porque quiero tener un santo en mi casa sí sobre todo la devoción no porque otra vez hablamos de la calidad y la cualidad del deseo que viene detrás de la concepción de una criatura entonces este sí no en algún momento este me topé con un librito que estaban promocionando muy lamentable el libro de un no no puedo no creo que puede ser el nombre del libro este pero hablaba básicamente afirmaba la existencia del cielo no y es un libro que escriben un par de señores en función a la experiencia de su hijo pequeño quien creo que a partir de una intervención quirúrgica que tiene asegura haber visitado el cielo y haber visto a dios y todo esto no entonces este es verdaderamente lamentable muy muy lamentable uno puede ver la historia este que se narra ahí a grandes rasgos acerca de la vida de los padres pues personas este sumamente arraigadas a sus creencias pero muy 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 arraigadas entonces uno puede decir y qué opción tiene esta criatura como como para dónde se va a mover el pensamiento de esta criatura es lo que hablábamos es un momento independientemente del nombre independientemente si es un reemplazo si es la estructura mental de la persona que viene detrás va a marcar grandemente pero muy grandemente tu propia patología entonces qué ocurre si el niño ha tenido algún delirio evidentemente de dónde va a agarrar material para su delirio pues de lo que conoce verdad no voy a delirar algo nuevo nunca voy a delirar algo de los materiales que ya conozco y entonces llega esta criatura habla de esto con sus padres digo poniendo esto así como ejemplo no los padres dicen claro porque yo tengo un hijo que habla con los santos y ve a dios y eso lo hace prodigio luego entonces yo soy maravilloso yo estoy cerca de dios yo estoy entonces es un reciclarnos la locura y a mí me da muchísima lástima porque un niño no puede hacer nada para defenderse de eso nada absolutamente entonces sí va a depender de eso no de lo que esté de atrás claro los que quedan mejor parados con un niño que visita el cielo y ve a los santos son los padres no piénselo porque ahorita nos van a empezar a bombardear vamos a corte vamos a corte y regresamos si desea una consulta con la doctora alicia soltero marque el triple tres cuatrocientos cincuenta ochenta y ocho ochenta y ocho o al 33 44 58 66 regresamos a su programa lo que ellas quieren yo te dije a ver vamos dice dice a mí me pusieron el nombre de mi abuela materna porque mi abuela mi papá me quería poner como su mamá ya eso ya lo explicamos y como mis abuelas siempre estaban como compitiendo entre ellas fue como un triunfo de mi abuela materna claro y a eso se le llama proyecto sentido dice cuando una familia buenos días cuando una familia que de generación en generación hay dos o tres solteros yo no le entiendo qué puede ser a eso lo platicamos mañana si mañana hoy estamos con el nombre cuando nací mi mamá escogió uno de dos nombres para mí o susana o marcela pero solamente fue mi papá con mi abuela materna registrarme y él ahí decidió ponerme el nombre de mi madre y de mi abuela maría amparo y cuando mi madre supo se molestó y a mí nunca me ha gustado mi nombre si mi papá siempre ha hecho lo que mi mamá le dice no sé por qué en esta ocasión no saludos bueno pues es que hay una cosa curiosa no hay muchas mujeres que que se quejan de que el esposo es blandenga ajá y hace todo lo que la mamá le dice y y por algo lo escogieron digo una persona que es obediente es obediente sí es obediente es obediente claro claro jonás muy 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 contento que me pone escuchar a su invitada excelentísimo programa nunca me había puesto a pensar en estos temas y lo súper importante la independencia de cada ser que se le otorga a cada uno desde la elección del nombre saludos jonás muy padre jonás tu comentario muchas gracias dice buenos días cuando murió mi suegra mi esposo quería que quedar embarazada de una niña y ponerle el nombre de su mamá a lo que explicó la psicoanalista es narcisista y hace mucho él quería tener un hijo varón y tuvo una niña con otra pareja al escuchar a su invitada me queda claro que él sólo quiere satisfacer su necesidad sin importar quién le cumpla el deseo bueno sabia deducción no me había puesto a pensar en lo que dice la psicoterapeuta respecto al narcisismo inconsciente de los hombres y mujeres cuando decían tener un hijo pero al estar analizando me brincan muchas cosas como por ejemplo la mayoría de las personas cuando tienen un hijo dicen es igualito a mí exacto y el niño se ve así todo arrugadito no que va saliendo no tiene forma y mira se parece a fula y en realidad no se parece nada a ninguno de los padres creo que es narcisismo absoluto no nos sintamos culpables está bien porque esto lo impregna de cariño lo impregna de amor también y de ahí es que empezamos a aprender a existir nosotros aprendemos a sonreír porque la criatura hace una mueca que igual y se estaba tratando de rascar la encía y hace una mueca que parece sonrisa y entonces todos alrededor se fascinan lo voltean a ver está sonriendo y entonces aprende que cada vez que hace eso las personas se fascinan y lo seguimos haciendo y aprendemos a sonreír o sea son pueden ser cosas muy bonitas de verdad no nos sintamos culpables no nos sintamos ojo hay que dejar espacio para que habite para que también pueda ir creciendo esa criaturita por sí mismo es como hacer una maceta muy chiquitita que tu deseo debe de ser nada más esa esa primer tierrita que tú le pusiste que tiene que ser muy nutritiva que tiene que estar muy buena para que pueda crecer pero si tú le dejas la maceta chiquita no sirve de nada tu deseo es una maceta muy chiquita déjalo que se expanda para que él pueda tener ahora hay muchas personas ofendidas en distintos niveles por por lo que comentario acá sí lo que ocurre acá no es con intención de ofender ni mucho menos la cuestión es que aquello que va de las creencias las expectativas de una persona debería de poder poder tener toda esta tierra fértil para que cada uno pueda ir tomando esa elección puede ir probando le haga sentido no le haga sentido algo sí entonces en ese sentido es que es bien importante ser lo más objetivos que podamos y lo pongo entre comillas porque en realidad la objetividad es algo muy muy difícil de lograr claro porque lo estamos viendo desde nuestro mundo a final de cuentas entonces por supuesto que yo le voy a inculcar los valores que yo considero importantes claro pero aquí yo no no digo que siempre se tenga que educar a una persona en una disciplina o en otra disciplina no sino dejar ese espacio amplio para que a partir de ahí pueda echar sus raíces hay muchas personas que tienen muy buenos valores que pueden estar adheridos a alguna religión en particular y tienen muy buenos valores y no tienen este carácter estricto de y si no haces lo que yo digo o lo que la institución dice estás estás mal y estás condenado condenado no porque si yo digo que estás condenado es como irte apretando el cuello desde pequeñito y eso eso es lo feo no hay muchas familias que están así cimentadas pero que tienen mucha más flexibilidad y mucha más libertad de pensamiento y entonces esto se va extendiendo y uno puede ver que algunos familiares a lo mejor si se inclinan más para allá otros no no les hizo sentido y no genera esto un drama familiar claro es mucho más enriquecedor rápidamente gaby tu teléfono para irnos claro que si es 15 23 0 7 4 3 como siempre súper enriquecedor tu programa muchísimas gracias gracias a usted y nos escuchamos mañana si desea una consulta con la doctora alicia soltero marque el triple 3 450 88 88 o al 33 44 58 66